Hablemos de Mr. Misery, una criatura que representa todo el dolor y sufrimiento de Dr. Strange. Concretamente esta criatura surgió cuando Dr. Strange intentó depositar todo el dolor y sufrimiento que le causaba utilizar magia. No pasaría mucho tiempo hasta que la criatura escapase y empezase a aterrorizar a los ciudadanos intentando alimentarse de su dolor. Fue en este momento que pasó a ser conocida como Mr. Misery, pero sería derrotada por Dr. Strange. ¿Y qué pasó con la criatura? Os preguntaréis, pues que este niño llamado Calvin Morse la encontró. Este niño cuyo único poder es tener una chaqueta guay. ¿Por qué? Porque la chaqueta es precisamente Mr. Misery. El niño acabó en Strange Academy, un colegio mezcla entre Hogwarts y My Hero Academia, donde Dr. Strange es el director. Las cosas se pondrían turbias cuando la chaqueta revelaría ser la criatura, poseería a Calvin y mataría a otro alumno. Pero al final la criatura sería derrotada y comida por otra alumna, Desi, quien era hija de un demonio del limbo. Gracias. 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 Gracias.